El diario Clarín, que también tiene títulos para destacar, son los principales, porque la actualidad también la vas a conocer aquí en País en Vivo en la mañana, en la pantalla de Argentinísima Satellital, 011 15 30 56 1200, títulos del diario Clarín, dale. El mundial más raro se espera en Cátar 2022, en un país sin tradición futbolera, se construirán siete estadios, uno de ellos incluirá una ciudad también, o sea, van a ser una ciudad con un estadio para el mundial, lo que es tener plata, ¿no? En fin. Bares, countries y hoteles colgados de la luz de Sur y de Nord denuncian más de 4.000 conexiones truchas. ¿Te acordás en 2014 fue, Belu, cuando un country de la plata tenía a todos sus socios colgados de la luz desde hacía más de 5 años, unas mansiones impresionantes. Bueno, los que pueden pagar la luz, colgados, los que no podemos pagar la luz, aumento. Así estamos. Podría homologar una fórmula que mejora los saberes, hablamos del gobierno nacional que se prepara para una sentencia adversa de la corte por jubilaciones. Mañana decidiría un cambio en el índice salarial que se toma de base para la jubilación. En el fallo se refiere a un solo caso, pero podría repercutir en otros 11.766. El Ejecutivo se prepara para una decisión judicial de alto impacto en las cuentas públicas, pero confía en que tendrá un alcance limitado. La Corte podría pedirle al Congreso que defina la cuestión de fondo. Esto se da en el marco de una interna en el máximo tribunal. Desde el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti, se formó una mayoría peronista con Rossati y Maqueda que decidió en las últimas votaciones, incidió, bueno, esto quiero significar, incidió en algunos fallos en contra del gobierno. En contra del gobierno, según algunas publicaciones y el propio gobierno. Por el caso Me Too Argentino, quiero que mires esto y le prestes atención. A ver, subir un poquito, déjalo ahí nomás, ahí nomás. No se puede acercar, ¿no, Pablito? Perdóname que te pregunte. Esto, no se puede acercar esta parte que te estoy mostrando acá. No se puede acercar, ok. Bueno, primer caso, mirá. Lo hayan ahorcado horas después de ser acusado en Facebook de una violación. Estamos hablando de Luis María Rodríguez, que era el director de Deportes de San Pedro, ya te lo conté. El sábado, una mujer publicó un video denunciando haber sido violada por él a los 13 años, cuando era alumna de danza. Poco después lo encontraron en su casa, ahorcado, estaba casado y esperaba a su tercer hijo. Abajo, otro título. Esto, digo, lo que quiero significarlo es cómo desviar la atención y mezclarla con la situación política. En este caso, en la tapa del diario Clarín. Porque dice el artículo, en la cámpora, el senador denunciado no renunció y surgen más casos en la agrupación cristinista. No se habla en el título de la nación de arriba, que lo estás viendo ahí. Pará, pará, déjalo ahí, por favor. Bájame un poquito. Yo te aviso cuando lo vamos a mover. Bájame un poquito, por favor. O sea, más arriba a esto quiero. Ahí. No se habla en el título de San Pedro del funcionario. En todo caso, habría que, para ser igualitarios en esta noticia, decir que es funcionario de un gobierno de Cambiemos, ¿no? Parece ser que los medios o que algunos medios se están metiendo más allá de esta gravísima actualidad con respecto a las violaciones y a los abusos. Acá se está mezclando la política. Claramente, ¿no? Digo, un senador denunciado no renunció y surgen más casos en la agrupación cristinista. En título negrito, la cámpora. Hacen alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Y en el caso de arriba de San Pedro, no se habla de política. Raro. Seguimos un poquito más abajo. Ahora sí, la búsqueda de 10 años más tarde. Tenía 3 cuando desapareció de un camping en Tierra del Fuego y nunca más se supo nada. Acaban de reanudar la investigación. Hablamos del caso Sofía Herrera. Pinola y Maidana, la dupla ganadora que defiende a River. Son los zagueros centrales del campeón de América y están en Emiratos Árabes para seguir la racha en el Mundial de Clubes. Entre los dos suman 15 títulos en el club. Mañana el equipo debuta frente a Alain y sueña con el Real Madrid. Mirá el arbolito de Navidad lindo que tienen ahí atrás estos muchachos. Esto debe ser el hotel ese allí en Emiratos, que es un espectáculo. Cambio de política para la low cost. Sindicato único por empresa. Arranca Flybondi con esto. A diferencia de Aerolíneas, donde hay 6 sindicatos, cada uno agrupando a una actividad distinta. La idea con las Aerolíneas de bajo costo es que un solo gremio aglutine a todo el personal de estas empresas. Así se facilitan las negociaciones. La Secretaría de Trabajo le otorgó el sindicato de Flybondi una personería simple. Esto es que pueda decidir en casi todos los temas gremiales, salvo en la discusión paritaria. Este modelo actuará con un efecto espejo para el caso de Aerolíneas, con una conflictividad sindical creciente. Hoy se sentarán pilotos de la línea de bandera con técnicos del gobierno para definir los pasos a seguir. Estos son los títulos del diario Clarín del día de hoy. ¡Gracias!